El mundo se va a acabar Y tienen tanta potencia que parten todo con la cabeza Según ciertas predicciones el mundo se va a acabar Porque hay unos cabezones que nos quieren atacar Tienen del planeta Marte y son gorditos y enanos Dan de los pies y las manos y son de gran fortaleza ¡Qué horror! Y tienen tanta potencia que parten todo con la cabeza Señores pongan asunto Que vienen los cabezones Que vienen los cabezones Vienen soltando candelas Que vienen los cabezones Y son de palmas orejas Que vienen los cabezones Señores pongan asuntos Que vienen los cabezones Ay los cabezones, los cabezones caramba Que vienen los cabezones Que vienen los cabezones